¡Suscríbete al canal! Pero uno un día, otro otro día y así nos damos cuenta de que últimamente ha habido muchos avistamientos extraños, o sea, ya tiene ratito, pero últimamente son más y más y más. Y como les he dicho, es un poco lógico hasta cierto punto que esto ocurra, ya que pues todos tenemos ya acceso a una cámara, un celular con cámara, entonces si algo pasa extraño, que estemos viendo algo, pues ya tenemos pruebas, ¿no? De que a ver, ahí estaba la foto, ahí estaba el video de lo que está pasando, de lo que estoy viendo y es por esto que damos con muchos de estos videos extraños, como los que les voy a poner el día de hoy. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a Fantasmitas para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 y para que pues les lleguen notificaciones, recuerden activar la campanita de notificaciones, pues para que cada quien suba video, pues YouTube nos haga el favorísimo de avisarte. Y si no te avisa, tú ven cada cuánto aquí al canal y vas a ver que siempre vas a encontrar videos nuevos, o sea, con decirles que creo que esta semana subí 5 videos, así que, bueno, ahí se los dejo. Recuerden checar videos anteriores y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, si no se me olvida esa última, ¿ok? Estoy activa en todos, pero mucho más en Instagram y en TikTok, que es donde como que más me muevo. Bueno, pues sí, por las historias y luego los videos cortitos de TikTok y ya saben, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Ok, entonces, con avistamientos, con lo que les está diciendo la intro larguísima del mundo, ha habido muchos avistamientos últimamente, avistamientos de criaturas raras. Por ejemplo, ¿cuántos videos no hemos visto en los últimos días? Y estamos a 7 de enero cuando yo estoy grabando este video. ¿Cuántos videos no hemos visto de gigantes y gigantes acá y gigantes allá y gigantes en Chihuahua y en Ciudad de México y acá y allá y allá? En un montón de lugares, en un montón de videos alrededor de todo México. Ha habido también un montón de videos, me han salido, ahora como que me estoy moviendo con videos de gigantes, pues al igual que te voy a enseñar cada vez más cosas, ¿no? Entonces, me están enseñando ahora videos de ese mismo estilo como de criaturas gigantes, pero en Estados Unidos. Pero bueno, allá lo llaman Bigfoot y nosotros acá es pues como gigantes, ¿no? Porque realmente vemos que es una criatura muy grande, pero no sabemos realmente qué es lo que hay, porque pues siempre están en los cerros o en las montañas, no sé. Este video que les voy a enseñar el día de hoy fue tomado en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, justamente el día de Navidad. Bueno, de Nochebuena, 24 de diciembre de 2022, acaba de pasar hace dos semanas. Y para las personas que no ubiquen, pues, o sea, yo creo que sí, pero bueno, en Las Vegas todo el día y toda la noche hay gente en la calle, pues en los bares, de fiesta, en los casinos, siempre hay un montón de gente. Entonces, imagínense cuántas personas no lograron ver, o sea, más bien, lograron ver, lo estoy diciendo como sarcásticamente. ¿Cuántas personas lograron ver esto que les voy a enseñar el día de hoy? Estos son unos cuantos videos que pude recopilar, pero hay un montón. Entonces, se los voy a poner con subtítulos, aunque realmente no tienen mucha relevancia. Simplemente tienen que observar lo que ven en el cielo y, pues, lo que están diciendo básicamente es lo mismo, que tiene, pues, minutos, que está estático en el cielo. Pero bueno, antes de darles más spoilers, vamos a ver de qué se trae. Hay un UFO directamente sobre el club, ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces, como ya vieron, están trabajando en un casino, en un club normal, o sea, club antro, ya saben, ¿no? Y, pues, les están avisando, oigan, es que hay algo muy extraño justo encima de lo que es este club. Entonces, ellos salen a ver y sí se ve una cosa enorme. En un punto, como que las luces, estas como grandotas, no sé cómo se llaman, que apuntan al cielo y que hacen un lucerí, o sea, tú puedes ver desde muy lejos si alcanza a ver ese tipo de luces, como que se juntan tres luces al mismo tiempo y se ve como refleja. O sea, no lo ilumina como tal, como que refleja más bien las luces, pero es una nave grande. Está completamente estática, o sea, un avión, pues, no podría estar estático, ¿verdad? O sea, se vería así como que se anda moviendo, no sé. Es una nave. Se ve ahí, se ven unos como aros de luz extraños, no hace ruido, que también, pues, es muy extraño. Y aquí hay otro video de otro ángulo para que ustedes lo vean. Y bueno, esta persona lo que está diciendo es que tiene minutos así, que él vive en Las Vegas, que él pasa por ahí siempre, todos los días, que sale a diferentes horarios en el día y en la noche y demás, y que nunca en su vida había visto una nave de ese estilo. O sea, están como sacadísimos de onda, toda la gente volteando hacia lo que es el cielo para ver. Entonces les digo, hay un montón de videos, un montón de ángulos, se ve que es una nave grandota y estuvo, pues, buen tiempo ahí estática y en algún punto simplemente, pues, desapareció. Entonces, bueno, entonces les digo, con los avistamientos que hemos visto de otras criaturas y luego estos, cuando ya habíamos tenido un montón de avistamientos de naves en el cielo alrededor de todo el mundo. O sea, esto ya no es nada más como que, bueno, nivel continente americano. No, 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 no. O sea, en todo el mundo están apareciendo un montón de estos videos. Ahora, hay un nuevo video de otro tipo de nave, porque esa es otra. Hay diferentes tipos de naves que se han visto. Y este que les voy a mostrar en este otro video, este sí fue en México. Entonces quiero que observen bien cómo es el tipo de nave y es muy diferente al que estamos viendo en Las Vegas. Y se me hace que en este video sí le voy a tener que quitar el audio o por lo menos modificarlo mucho, porque si le ponen canciones de fondo ya saben que es el copyright, pero adelante con ese video, que este sí es de México. ¿Ve? ¿Están parándose en sus manos? Sí, sí, sí. Ok, entonces, ya lo vieron. Ya vimos estos tres videos de dos diferentes naves. A mí me da un poco de terror. Fíjense, a mí no me dan miedo ni los fantasmas, ni los demonios, ni los avistamientos de gigantes, ni los SCP, o sea, nada de eso me da miedo. Pero la cosa que sí me puede dar miedo son los ovnis y estas criaturas que vienen del cielo. No sé, creo que he visto muchas películas que me han dejado traumada, pero simplemente no creo que representen un riesgo, sino que más bien representarían como un riesgo al cambiar nuestra forma como de ver el mundo o así. ¿Ok? Eso es lo que me da terror. Pero, por eso les digo, eso sí me puede dar un poco de miedo, porque es algo que de verdad no podemos explicar. Y a lo mejor pónganlo ustedes de que alguien del gobierno o lo que sea sepa qué es eso. Obviamente jamás vamos a saber. Vamos a quedar en puros videos que así vemos en internet que la gente sube, que después quedan en el olvido o que los borran, porque luego sí ha pasado de que borran muchas cuentas que suben este tipo de videos. Y hasta ahí nos quedamos. Ya no supimos qué más pasó. Y pues todo esto está muy terrorífico. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan sobre estos videos, sobre los últimos avistamientos que hemos estado viendo. ¿Será que todo lo que nos contaban, así como si fuera todo un cuento y puros inventos, sí existen? ¿O ustedes qué creen? Pero bueno, les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden que los quiero mucho. Bye. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.